Tienes que ver Chernobyl, una serie basada en el trágico accidente ocurrido en la planta nuclear. Aquí te presentamos 5 personajes de la serie que sí existieron. No podrás creer lo que pasó con el número 3. 1. Jared Harris como Valerie Legasov. Un científico soviético que fue clave en la investigación de las causas del accidente y de intentar minimizar sus letales efectos. Legasov se quitó la vida, ya que nunca superó la depresión provocada por la exposición a la radiación, la falta de reconocimiento internacional ante la catástrofe, pero sobre todo ante el horror de ver la cantidad de muertes por no haber actuado a tiempo. I repeat, they are too close. Copy. Lead 1, you are inside the perimeter. Head 1, come in. Lead 1. Lead 1. Estela Neskarsgård como Boris Shcherbina. Político ucraniano que estuvo a cargo de solucionar la crisis tras lo ocurrido. Shcherbina tuvo que admitir la catástrofe y acabó ordenando la evacuación de la ciudad de Pripyat 36 horas después de la explosión del núcleo del reactor 4, el comienzo de la ciudad fantasma. Tres, Paul Ritter como Anatoly Dyatlov. Polémico supervisor del experimento que participó en el origen de la fatal explosión. Fue condenado a 10 años de trabajos forzados por su responsabilidad en el accidente. Cumplió la mitad de la sentencia y acabó falleciendo en 1995 por los efectos nocivos de la radiación. No, 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 no. Se explotó. El cuerpo explotó. Está en la caja. ¡Vámonos de aquí! Un bombero de 25 años que arriesgó su vida para apagar el fuego ocasionado por la explosión. La exposición a la radiación provocó quemaduras en su piel. Se cubrió de ampollas, sus órganos colapsaron y durante los últimos días se ahogó en ellos. Un verdadero héroe sin capa. Un bombero de 25 años que arriesgó su vida para apagar el fuego ocasionado por su responsabilidad. Se negó a separarse de Vasily, a pesar del horrible momento que él estaba viviendo. En el 2015, la ganadora del premio Nobel de Literatura Estetlan Aleksevich recogió su testimonio en su libro Voces de Chernóbil. ¡Tienes que leerlo! Deja en los comentarios cuál fue el personaje que más te impactó. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para que no te pierdas lo mejor de Chernóbil, aquí en HBO. Y si te quedaste con ganas de más, aquí te dejamos dos videos que te encantarán. ¡Gracias!